En el Templo Mayor hemos encontrado objetos hechos de materiales que no son de la Cuenca de México. Hemos encontrado objetos que provienen o que los yacimientos, de acuerdo a lo que los arqueólogos nos han indicado, vienen de la parte sur del país, por ejemplo, casi toda la piedra verde y el jade que ustedes van a ver en esta exposición viene de la parte sur de nuestro país y una pequeña porción de ámbar que seguramente provenía de las áreas de Chiapas. También tenemos varias piezas de turquesa que provienen ya sea de Zacatecas o también del suroeste de Estados Unidos y el norte de nuestro país. Eso lo que involucra no solo es una larga conexión de muchos pueblos, sino también una complejidad para saber cómo le hicieron para conseguir este tipo de materiales y que pudiera ser trabajado para lograr objetos de una belleza sin igual como los que van a ver ustedes. Eso también nos habla de que nuestro país siempre estuvo lleno de mucho intercambio comercial y de muchos intercambios quizá también políticos, diplomáticos y por supuesto de la guerra.